Buenas tardes, conciudadanos. Hoy, domingo 27 de enero del año 2019, yo, Scarlett Salazar, cónsul de primera en la ciudad de Miami, estado de la Florida, quiero hacer de conocimiento a la comunidad venezolana residente en los Estados Unidos y América de lo siguiente. Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos. Compartiendo esos valores y espíritu de cambios con mis compatriotas y siempre al servicio de mi amado país, seguiremos prestando el servicio consular en esta ciudad. Exhortamos a los demás miembros del cuerpo diplomático y funcionarios de consulares venezolanos en el extranjero a pegarse a la Constitución Nacional, a la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional. Es el momento de nuestro país. Apoyemos a nuestros venezolanos.